Hola a todos los colegas y bienvenidos de nuevo al canal de Unión Técnica y bienvenidos a este increíble juego llamado Papas Tacomía to Go, si chicos, que hoy en el día de hoy vamos a trabajar en un restaurante mexicano de tacos, y si chicos, vamos para allá, así que bueno chicos, ya sabéis que queréis más juegos de estos, o juegos de esta fraca, apoyadme con mucho licazo de este comentario, suscribiros, suscribiros, por amor, así que bueno, empecemos a darle play, ok, nueva partida, bien, ok, ok, vamos a decir a Mitch o a Maggie, Maggie, que me recuerda el nombre de los Simpsons, la de Maggie, así que bueno, vamos con Mitch, Mitch, Mitch Bilskin, de Henry Danger, bien, Mitch Big Day, ok, han abierto el restaurante, un tipo estaba en una tienda de acampada, ok, empiezan a comer tacos, ah, vale, que es un concurso, van a comer todo lo deprisa que puedan para ganarse el sueldo, ok, vale, el otro se reinde con una banderita, el Mitch va a ganar, y premio, ya consiguió el sueldo, ok, el otro tiene más hambre que nunca, porque hombre, estar en la tienda de muchísimos años, no comió nada, y mira, ganó el sueldo, y tomó el premio, y mira, nos va a ascender, a ser cocinero de tacos, ojalá me pondría uno de esos goros, esos goros mexicanos, ok, ok, día uno, que mira, es el de allá, el, como era, el, el científico ese, el que tiene el pelo ahí, como Goku, WTF, Ok, vale Vamos a la cocina, venga Vale, ¿cómo preparar un taco? Aquí está la freidora Los ingredientes Y aquí los condimentos Así que bueno, vamos que ya sabemos Que tenemos que hacer Así que tranquilos chicos, esto es como Regalar un juguetito a alguien XD Así que bueno, por favor Perdonadme por lo del otro vídeo Sobre del Wingería ese, así que por favor Dejar ya de chingar a su madre Así que bueno, vamos para allá Nos pido un taco Carne Un queso rancio Creo que son cebolla Y eso creo que picante Pero como muy anaranjado Y también unos doritos Y también guacamole Para acompañar Vale, vale Vayámonos con el medio Ok A ver, a ver, a ver Ah, vale, vale Tenemos que esperar hasta que ¿Cómo decirlo? Hasta que se ponga bien Hasta que tenso punto Así que bueno, vamos Vale, vale Vale, esto es muy fácil chicos Así que por favor No fallaremos a nuestros clientes No fallaremos a nuestros clientes Prometeré a mis suscriptores que prepararemos los mejores tacos de la historia Uff, tardará un poco Así que bueno, vamos para allá Bien Usamos con la espátula La espátula de las cangreburgers Mira Como si fuéramos Bob Esponja Eh, estoy esproceando las hamburguesas Ok Me encanta como muevo así la carne con la espátula ¿Por qué? Porque sí Ok, ya Ok, vale, vale, vale Ya está en su punto Así que bueno, vamos Ah, no, no Que falta Que le falta más Venga A ver Tardaremos un poquito chicos Y ya está chicos Ya casi Ok ¿Dónde lo ponemos? ¿Aquí? Ok Un buen taco listo Ok, vale Tenemos que encontrar El queso Este es el queso A ver, a ver, a ver, a ver Tengo que ponerlo bien Para así no fallar a nuestro cliente Venga Bien Vale, con eso basta Ahora Los cubitos esos A ver Ok Vale Con cuidado Creo que eso es cebolla O son cubitos O bueno, son hielo Bueno, hielo no va a ser Yo diría que son cebollas Creo yo Vale, ok Pongámosle Esto Ahora El picante Para que el taco Pique más Ok, ok Bien Vale Pongamos los tacos Pongámosle Los doritos Es decir Ok Doritos listos El guacamole Y A ver Listo Ahora Pongamos La tarjeta aquí A ver Que opina Penny Bien Bien hecho chicos Nos hemos ascendido Ok Vamos con este tío Que tiene una Una gorra roja Que parece un tomate Parece el de Fortnite Ok Vale Greg Anda Te crees Ok Ok Vale Ok Todo hecho Y vamos allá Así que bueno chicos Vamos a prepararlo Bien Todo correcto Y yo que me alegro Mejor Dejo la referencia Porque si no me explotó Vale Ya tenemos claro De lo que toca hacer Bien Así que bueno chicos No fallaremos A nuestros clientes Ni tampoco a mis subs Ok Tardará un poquito Así que bueno Haremos un corte Y terminaremos En un momento Ahora tengo que Disproquearlo Bien Ahora tardaremos Un poquito más Y ya está Voila Así se crea Un buen taco Bueno Aún no está terminado Del todo Pero Bien Vamos a ponerlo ahí Venga Los Cubitos Esos rojos Que parecen Pimientas A ver Vale Vale Bien Bien Hay que ponerlo Ahí Ok Obviamente Así que bueno Vamos a poner El queso A echarlo Con pircancia Chicos Así que bueno Vamos para allá Vale Nos falta A ver Esto Esto Ok Ahora pongamos La pimienta Bien Bien Ahora falta Vamos a poner El acompañamiento Los doritos Bueno Ok Ah vale Esto A ver Que opina Te creo Bien Nos hemos ascendido Otra vez Bien Nos acaba de dar Propina Ok A ver Que recorte Hemos batido 91 Un 91% De chip 71% Building 94% Greenlink 100% Ok Ok Bien Ok Vale Ok Vale Vale A ver A ver Pop Pop Dark Vale Voy a pasar Vale Esto es como Un minijuego Bueno Bueno Me da lo mismo Así que Me voy Vale Otra vez Bien Marqué uno Hemos ganado Y nos ha dado Un poco de propina Vale Vamos para allá Y volvamos El trabajo Y bien Chicos El cliente Que hemos desbloqueado Es Zoe Zoe Ok Parece A ver Chicken Nos ha dado Pollo Ok Zoe Que venga Vamos a cumplir Ah mira Este El tío Es era ya El del El del pelo Ese rapado Parece blade WTF A ver Venga Así que bueno Así que Bueno Es que me tramo Un montón Pero bueno Diré despacio Vale Zoe Venga Zoe es un alquiliente Muy especial Así que bueno Vamos a hacer la peli Ok Viene en un concierto De guitarra Porque bueno Como lo estoy viendo Tiene una guitarra En la mochila Así que bueno Animamosle A Zoe Que es una clienta Muy especial Para nosotros Así que bueno Ok Vale Ok Zoe Tranquila Esto es como Darle la piruleta A un niño Y también Pagarlo Vale Nos ha dado un cuchillo Creo que es un Creo que eso es nuevo Vale Hoy es el pollo Venga Uy Tardaremos un poquito Así que bueno chicos Con un replay Vamos Para allá Vale Ok Ya entiendo Para qué es el cuchillo Para cortar Ok Ha sido fácil Y muy rápido De lo que pensé Así que bueno Vamos para allá Bien Vale Vamos Para allá Ya tenemos Listo El pollo Ok Los ingredientes Viene el plato fuerte Uy A ver A ver A ver ¿Dónde está El queso Amigo Queso Ok La mayonesa A ver Bien hecho Ahora toca Ahora toca Los condimentos A ver Y los condimentos Güey ¿Dónde están? Ah Falta algo más Ah vale Ya está Tendrá que pulsar el tip Esto Esto venga Ok Bien Esto venga Y Bien A ver Zoe ¿Qué opinas? Bien Ok Ok Bueno No pasa nada Chicos Esa cara Es porque Ella es así Está diciendo Bien Pero bien En serio Un momento Bien chicos Hasta aquí Hemos hecho Ya Hasta aquí Ya llegó El vídeo Así que bueno Chicos Espero que les haya gustado Este vídeo No olviden suscribirse Para más De like Suscribiros Abajo Tenéis cositas Muy chulas Interesantes En los demás vídeos Seguidme en mi Twitch De donde yo hago directos Todos los días Y también En mi Discord De donde podéis hablar De cosas futuras Del canal Así que bueno Me despido Nos vemos Bye ¡Adiós!